Vamos a comenzar con esto que es de última hora, información que ha estado en curso desde hace ya algunos minutos. Luis Alfaro, ¿tienes detalles de este camión que se quedó prácticamente sin frenos? Estás en el oriente de la Ciudad de México. Luis, te saludo, te abrazo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias Jaime Núñez, buenas tardes. Un fuerte accidente, bien lo comentabas, el que se registró la mañana de este martes en el kilómetro 20 de la carretera México-Puebla, los límites de la alcaldía Iztapalapa y el municipio de Valle de Chalco en la zona oriente del Valle de México. El impacto fue tal, Jaime, que prácticamente dos vehículos quedaron completamente presados entre la parte delantera de este tráiler, este camión de basura, y además un tráiler que se encontraba parado debido al tráfico en este punto, zona limítrofe de la ciudad y el Estado de México. Al menos, Jaime, se reportan seis personas lesionadas, uno de ellos traslado de gravedad a un hospital para recibir atención médica, y vaya situación la que generó este fuerte accidente. Fuertísima la movilización por parte de los servicios de emergencias, corporaciones de seguridad de distintos puntos de la ciudad y también del Estado de México llegaron a esta zona para tratar de apoyar en el accidente. Además, Jaime, pues también se habla de que personal de protección civil en coordinación con los bomberos de la Ciudad de México, pues corrieron bastante peligro al momento de desamblar estos vehículos que se encontraban completamente prensados entre ambos tráileres y donde pues prácticamente nos decían que incluso después de liberar los vehículos se hablaba de que podría ocurrir una fuerte explosión. Inmediatamente intervienen los bomberos de la capital y te decía, en coordinación con personal de protección civil de la Ciudad de México para mitigar cualquier riesgo. Había una gran cantidad de personas en esta zona. Recordemos que aquí hay obras para el tren elevado que va desde la zona de Valle de Chalco hacia el metro Acatitla. Y bueno, pues aquí había muchos trabajadores y por supuesto automovilistas. Inmediatamente intervienen los equipos de emergencias y afortunadamente no hay personas lesionadas de gravedad mientras se realizaban estos trabajos de intervención. Si te parece, Jaime Núñez, vemos este trabajo complicadísimo que hicieron las autoridades capitalinas después de este fuerte accidente. Me impactó el camión de la basura. Me arrastró desde pues aproximadamente como 700 metros y pues ahí quedé. La persona usuaria que traía pues con los cristales que se rompió el medallón se abrió la cara. Pues ya la están atendiendo. Fueron segundos, yo nada más pisé el freno y fue cuando explotaron las bolsas de aire. Sentí que me aplastaba contra este muro que es pura piedra. Y me choqué con el muro y me siguió arrastrando hasta abajo. El que me frenó fue el trailer que estaba parado. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues es parte de lo que nuestro compañero Luis Alfaro y nuestro compañero camarógrafo tanto en tierra como en aire han logrado pues rescatar en las imágenes y la fuertísima afectación vial en este choque múltiple en esta zona de la autopista México-Puebla. Luis, ¿cuál es la dirección afectada o son los dos sentidos los que propiamente luego en ocasiones los curiosos pues nos detenemos a observar qué es lo que está sucediendo? O no sé si también pues el otro lado de la cinta asfáltica también resultó afectado por el propio encontronazo de este camión, Luis. Jaime, se habla de que este accidente ocurrió con dirección hacia la zona del oriente del Valle de México, con dirección hacia el municipio de Valle de Chalco. Ya a unos metros precisamente donde comienza pues esta demarcación ocurre este accidente a la altura del puente vehicular vehicular que se encuentra en el kilómetro 21 más 589, ahí ocurrió este fuerte accidente. Sin embargo, debido al impacto de este fuerte golpe, pues fue necesario bloquear la circulación por varios minutos en ambos carriles, con dirección hacia la zona oriente y también con dirección hacia la Ciudad de México, pues muy cerca de la parada conocida como La Virgen en la carretera México-Puebla. Jaime, te mencionaba que hay un lesionado que fue trasladado de primera, es decir, pues de primera necesidad que estaba completamente lesionado, dos lesionados más que fueron trasladados a otro hospital. Además, pues también nos comentan que varias personas, al menos una veintena de personas que venían a bordo de los vehículos que eran los que escuchábamos, también se encontraban afectados. Fueron atendidos por los paramédicos por algunos golpes menores, algunos golpes principalmente en la zona de las piernas, en la zona de la espalda y por supuesto por crisis nerviosa ya muy cerca de la zona de la alcaldía Iztapalapa, donde concluye precisamente este perímetro de la alcaldía Iztapalapa y también el municipio de Valle de Chalco. Afortunadamente, Jaime, no hay reporte al momento de personas que hayan perdido la vida, muertos después de este fuerte accidente. Sin embargo, pues sí se generó una gran movilización por parte de los servicios de emergencias. Todavía es la zona límite de la alcaldía Iztapalapa, donde elaboran los servicios de emergencias. Jaime, de momento se mantiene cerrada la circulación. En la situación escuchábamos a uno de los testigos, pues como decía que alcanzó a espejear, veía por la parte trasera de su vehículo como los automóviles se abrían paso después de que este camión se habría quedado sin frenos y lo único que nos decía, tuvo que apretar muy fuerte el volante, apretar el freno y esperar que no sucediera algo de gravedad después de este fuerte accidente que ocurrió en esta zona de la Ciudad de México. Jaime, agregar que también en este perímetro, pues el sobrevuelo por parte del Escuadrón Cóndor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, incluso pues te decía, este fuerte accidente desató una gran movilización. Las ambulancias tuvieron que llegar en esta zona sobre la carretera en sentido contrario y es el lugar en donde todavía laboran los servicios de emergencias debido a que aquí se encuentran los vehículos y además un camión de pasajeros que se dirigía hacia la zona oriente del Valle de México. Con Jaime Núñez, de momento la información que te tenemos. Bueno, pues sí, también estamos viendo, es una zona complicada de por sí, por las obras del tren, bueno no, no del tren, del este medio de comunicación trolebus elevado que la Ciudad de México y el Estado de México están realizando, ¿no? La zona complicada precisamente de Valle de Chalco. Exacto. Ahí también hay que poner este otro... Sí, es correcto. Y nos hablaban, Jaime, que parte de los servicios de emergencia participaron estos trabajadores. Incluso la ambulancia que está de base en esta zona fue la primer respondiente que trasladó a uno de los lesionados a la clínica 53 para recibir mayor atención prehospitalaria porque los tuvieron que sacar de entre los vehículos prensados, Jaime. Gracias, Luis. Pues vamos a regresar contigo. Va para largo. Ahí vemos las labores de, primero, de retirar lo que dejó, pues, en escombros, todo desperdigado en esa zona de las vías de la México-Puebla. Va a tardar un tiempo y, por supuesto, también retirar los vehículos afectados. Así que va para larga esa situación adversa que se está viviendo en el oriente de la Ciudad de México. Pues, alternativas, mi querido Luis. No hay de otra. Ojalá, Circuito Exterior Mexiquense podría ser una. Quizá darle la vuelta un poco más por el sur. Evitar la zona de la parte de Chalco para darle la vuelta por allá. Gracias, Luis. Estamos en contacto contigo. Ya no nos escucha Luis Alfaro, pero vamos a regresar con él en unos minutos para que nos atienda y sigamos reportándole a usted. Regresamos más adelante a ese punto del oriente de la Ciudad de México. Querido Luis, seguimos atentos en lo que ocurre ayer en el oriente de la Ciudad de México. Este vehículo sin frenos. Y, bueno, pues, ahí vemos también una complicación vial porque están cerrando y abriendo esa parte, ¿verdad?, de la calzada. Te saludo nuevamente. ¿Cómo estás, Jaime? Es correcto. Sí, se trata de una investigación por parte de peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México después de este accidente que se registró durante la mañana de este martes en donde presuntamente un trailer cargado de basura que se dirigía hacia la zona oriente del Valle de México se habría quedado sin frenos y a su paso envistió a varios automóviles. Como bien lo comentas, se activa la movilización por parte de los servicios de emergencias y en este caso se trata de elementos de la Guardia Nacional que, como lo decías, Jaime, pues, constantemente cierran y reabren el paso para dar paso a las investigaciones que llevan a cabo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en esta zona límite de la Alcaldía de Iztapalapa y el municipio de Valle de Chalco. Varios vehículos, pues, ya se encuentran, en este caso, sobre el carril de extrema derecha en donde ya son intervenidos por parte de, pues, policía de tránsito, el seguro correspondiente después de que, pues, platicamos con el conductor de esta unidad, Jaime, que nos decía que desafortunadamente pisó el freno lo único que pudo hacer es evitar la colisión con más automóviles. Les platicamos con el conductor del camión de basura antes del accidente, qué fue lo que pasó por su cabeza, nos dijo lo siguiente. Venía subiendo y luego empecé a bajar, pero estaba el tráfico un poco de desastre. En el momento, acabando de subir, pues, se quise pisar el freno, pero se fueron hacia abajo, ya no agarraron los frenos. Pude esquivar lo más que pude, ahorita voy a esquivar a la gente, lo más que pude, y ahora sí que, pues, ahí está el desastre, ¿verdad? ¿Qué más te puedo decir? Pues, tratar de esquivar o embarrar entre el camión por otro lado, o sea, en la barra, de no tener heridos, pero no pude. Libre lo más que pude, es lo que puedo decirte. Venme a la quiera, si no es mal, porque no remolimiento lo siente, pero sí siente feo, porque, pues, hice todo lo que pudo, ¿no? Estuvo, no estuvo a mi alcance, más por mí hubiera librado todas las vidas, pero lo hubiera hecho. Yo venía dormida, bueno, yo soy la esposa del chofer, venía dormida y nada más escuché el golpe, y me gritó que me levantara, y me levanté, y, pues, ya había así, pero dice que se quedó sin frenos. Sí, gracias a Dios, sí, mi marido, unos golpes, pero, gracias a Dios, está bien. Ahí está el testimonio por parte del operador de este camión de basura que confirma que se habría quedado sin frenos al momento de llegar al kilómetro 21 más 589 de la autopista México-Puebla. Con él venía un acompañante, su pareja sentimental, que lo único que dijo es que alcanzó a escuchar cómo golpeaba este camión de basura contra otros automóviles. Jaime, dejando un saldo actual de al menos 12 personas atendidas por los paramédicos de diferentes corporaciones, tres personas lesionadas de consideración, las cuales fueron trasladadas a un hospital para recibir mayor atención prehospitalaria. Como lo vemos a través de las imágenes de Luis de la Cruz, pues, todavía se encuentra esta situación, pues, complicada la circulación, porque elaboran personal de la Secretaría de la Defensa. Hace un perímetro, las grúas correspondientes, policía de la Ciudad de México, camiones tipo plataforma para retirar los vehículos afectados, en donde, afortunadamente, Jaime, a pesar de este fuerte choque, no hay muertos o, pues, algún lesionado de consideración. Nos dicen que los lesionados se encuentran estables de salud a pesar de este fuerte choque. Jaime, el reporte que tenemos desde la zona oriente del Valle de México. Permíteme tantito, Luis. Luis, vemos ahí la afectación seria en cuestión vial, nada más lo que dejó este hecho muy, muy, pues, muy llamativo y, por desgracia, pues, muy complicada para una zona que, de por sí, hay un tránsito importante a estas horas. Permíteme tantito, Luis, porque voy con Ricardo Solabá, que él se encuentra en la clínica 53 del Seguro Social. Ahí, en los Reyes La Paz, fueron trasladados varios de los heridos. Carlos, ¿qué es lo que te dicen los familiares, Ricardo? ¿Cuál es la condición de estas personas? Te saludo, buenas tardes. Gracias, Jaime, me gustó saludarte. Justo cuando llegaron los servicios de emergencia a este punto, en donde ya nuestro compañero Luis Alfaro daba todo este amplio reporte, bueno, fueron trasladados algunos de ellos a esta clínica, donde nos encontramos, al solicitar información a los guardias de seguridad, sobre todo a la zona de urgencias, que es por donde ingresaron las ambulancias, refieren que aquí llegaron tres de ellas, son tres personas a las que se encuentran, entrarían al interior, fueron trasladadas a este lugar, tres lesionados, en algunos en la unidad, en la 24-29, otra en la unidad 10, trasladados en estas ambulancias, por esta lamentable situación, este accidente, que bueno, por fortuna, refieren también los guardias de seguridad, quienes vemos en pantalla, que son trasladados sin una gravedad de por medio, afortunadamente se encuentran bien, estarán siendo atendidos ya en este momento, esperamos la pronta recuperación de todos ellos, mientras tanto aquí refieren que fueron trasladados algunos, la lista, por supuesto, es un poco más amplia, por ahí se habla que son alrededor de 13 personas, estaríamos también confirmando esta situación, pero por supuesto que esto, esto es lo que tenemos hasta el momento, en cuanto a información de lo que han llegado aquí, a esta clínica número 53, aquí en Los Reyes, habría tres personas que ingresaron a esta zona, por urgencias, para ser atendidos, afortunadamente insistimos, no de gravedad, es lo que nos han comentado los guardias de seguridad de este lugar, así que, ojalá que estos tengan, pues bien, afortuna, la recuperación pronta, y que puedan estar pronto con sus familias, y por supuesto, un lamentable accidente, que los toma por sorpresa a todos en esta zona del Valle de Chalco, Jaime. Tremendo, deseamos que pronto venga la recuperación, y las menores consecuencias para quienes resultaron afectados en esta situación tan adversa. Gracias, mi querido Ricardo, salvemos de regreso contigo en unos minutos. Continuamos a pendiente, Jaime, buena tarde. En tanto, Luis, pues dejamos también el espacio para seguir, pues, observando cómo se está llevando a cabo la remoción de todo lo que dejó escombros, este vehículo que se quedó sin frenos de limpia de la Ciudad de México. Regresaremos con ustedes en unos minutos, Luis, tú en el punto de la noticia, Ricardo, tú atendiendo todo lo que está alrededor con la salud de las personas que resultaron lesionadas. Cuídense, buenas tardes. Directamente a lo que le hemos estado platicando del oriente de la Ciudad de México, Luis Alfaro, Ricardo Solabac, ambos se encuentran en la zona de Iztapalapa. Luis, te encuentras ahí, exactamente donde este camión se quedó sin frenos. Tú, Ricardo Solabac, en la clínica 53 del IMSS, donde están atendiendo a las personas que resultaron lesionadas. Al menos 10 se encuentran en esa condición. Luis, empiezo contigo. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias, Jaime. Buenas tardes. Justo nos encontramos en el kilómetro 21 más 500 de la autopista México-Puebla, donde, Jaime, el último reporte por parte de las autoridades, detalla que se trata de 11 personas que resultaron lesionadas, lesionadas, y de ellas, tres trasladados a la clínica 53, que justo es donde se encuentra mi compañero reportero, Ricardo Solabac. Comentarte que en este punto todavía continúa la labor por parte de las autoridades, principalmente peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que indagan sobre este accidente, en donde también, Jaime, mencionar que se trata de 11 automóviles involucrados, entre ellos, dos tráileres, un camión de pasajeros, y también varios vehículos particulares, donde llegaron, pues, elementos de protección civil, paramédicos de protección civil de la alcaldesa Palapa, el escuadrón de rescate de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por supuesto, la Policía Capitalina, y la Secretaría de la Defensa Nacional. Continúa esta labor, y, Jaime, todavía hay mucho tráfico en esta zona del Valle de México, principalmente desde quien viene desde la ciudad, desde la calzada Ignacio Zaragoza, deja atrás la zona del Puente de la Concordia, continuar en este perímetro, vamos a encontrar mucho tráfico, la alternativa, Jaime, serán los carriles laterales de la Autopista México-Puebles, espera que en los próximos minutos ya puedan quitar los vehículos afectados. Jaime Núñez, la información que tenemos, desde el lugar que se generó el accidente, la alcaldía de Estapalapa y los límites de Valle de Chalco. Bueno, muy pendientes de cuando retiren esos vehículos, a ver si nos alcanza a dar la información. Luis, ¿calculas? ¿Es que sí podamos tener esa información en los siguientes minutos? Sí, espero que sí, sin embargo, todavía es lento el trabajo por parte de las autoridades, los peritos de la Fiscalía, pues realizan esta labor muy minuciosa, que están haciendo mediciones en el pavimento, pues esto es lo que genera bastante tráfico, de todas maneras vamos a quedar pendientes, Jaime. Gracias, Luis, regresamos contigo en unos minutos, voy a Los Reyes, La Paz, allá te encuentras, Ricardo Solabac, la clínica 53, parte médico, dos de la tarde, once minutos, que nos dicen, buenas tardes. Gracias, buena tarde, gusto saludarlos, hay que informarlo, la parte médico, por lo menos de lo que nos hemos enterado, es que están fuera de peligro, las tres personas que llegaron a este lugar, a la clínica 53, aquí en Los Reyes, La Paz, luego de este fuerte incidente que se registró por la mañana, ya todos los detalles los dábamos hace unos instantes, los familiares no se han hecho presentes, por lo menos nos hemos dado a la tarea de preguntar a las afueras, en las inmediaciones, si alguno de ellos es familiar de quienes llegaron a este lugar luego del accidente, ninguno se ha pronunciado al respecto, lo cierto es que los personal de seguridad ha informado, entraron en ambulancias hace un par de horas a este lugar, tres lesionados de todo el listado que ya también se ha reportado, uno en la unidad 24-29 de protección civil, otro en la unidad 10, ambos por esta situación que ya veíamos y dábamos cuenta, por fortuna, insisto, están fuera de peligro, las tres personas que llegaron a este lugar para este momento, pues suponemos que ya están siendo atendidos, ya fueron atendidos en este lugar, esperamos, como decíamos en el enlace anterior, pronta recuperación para todos ellos, así que ese es el estatus de lo que ha sucedido en temas, pues del luego de fuerte accidente que ocurrió ahí en Charco del Estado de México. Bueno Ricardo, pues muy pendientes de la evolución de la salud de estas personas, gracias Ricardo, un abrazo fuerte allá hasta los Reyes, gracias mi querido Luis, suerte también con el reporte allá en Izapalapa. Buenas tardes. Gracias, al pendiente. Gracias, al pendiente.